quienes vemos por distintos puntos de la ciudad propaganda de los candidatos que se postulan para estas elecciones municipales nos preguntamos cuánto gastarán en todo ese despliegue gigantografías banderas palomas gente que sale a realizar puerta a puerta y las llamativas promotoras que están todo el día recorriendo las calles bailando y a pleno sol es poco nombrar salimos a recorrer y que conversamos con quienes están todo el día promocionando al candidato que representan y bueno nos llevamos una sorpresa cuánto cree usted que gastan los candidatos en propaganda o mejor preguntarse cuánto creen que ganan quienes trabajan para los candidatos aquí hay algunas respuestas generalmente uno está desde 8 horas de las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche más o menos en terreno que se puede decir las poblaciones y en el centro de la ciudad de aproximadamente entre 10 mil y 11 mil pesos por persona nos tiene gorro nos tiene casacas nos pasa bloqueador nos da la plata de almuerzo almorzamos restaurant como corresponde estamos siendo tratados dignamente nos pasan agua mineral nos pasan todo lo que necesitamos de repente a veces no hay en esto pero se manda a buscar si por supuesto que sí está preocupada eso también porque somos todos padres de familia ya y son dueñas de casa estamos de 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde y después de las 4 ahí ya como es fin de mes ya no tenemos horario como 10 mil pesos eran los que percibimos diario porque no se acaba la cuenta en realidad pero sí estamos bien estamos conformes estamos contentas y nos ha ido súper bien empezamos de las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche almorzamos y comimos todo durante el día y después seguimos bailando bueno hasta aquí saquemos la cuenta 15 mil pesos diarios trabajan de lunes a lunes sumemos 105 mil pesos semanales cada una de las bailarinas ahora veamos lo que significa el despliegue de propaganda visual hablamos con magol una de las empresas locales que ha arrendado paletas publicitarias a ciertos candidatos y esto fue lo que nos contaron con respecto a sus precios si fuéramos por valores netos ellos pagan por un espacio topside alrededor de 500 mil pesos mensuales y eso incluye el derecho municipal y de exhibición o sea pagan todo lo que corresponde en cuanto a derecho de exhibición como el arriendo del espacio ahora contemos gastos en propaganda en radios y diarios en radio lanzar propaganda con jingles durante las semanas de campaña cuestan entre 350 a 500 mil pesos masiva y en los diarios a página completa el valor es de un millón quinientos mil por publicación evidentemente a estos gastos debemos sumar los costos de impresión de folletería banderas palomas y el consumo de benzina para los camiones y vehículos que recorre la ciudad definitivamente un gasto millonario pero qué dice la ley con respecto al gasto electoral existen montos distintos para alcaldes y para concejales en todos los casos hemos depositado ya una provisión de fondos a cuenta de gastos electorales que es del 10 por ciento del gasto máximo que podrían al que podrían acceder la ley número 19 mil ochocientos ochenta y cuatro sobre transparencia límite y control del gasto electoral establece que para candidatos alcalde en la comuna de quique el gasto máximo es de 97 millones 640 mil novecientos veintidós pesos y en el caso de los candidatos a concejales el gasto máximo que pueden realizar es de 48 millones ochocientos veinte mil cuatrocientos sesenta y un pesos montos que por lo visto son superados con creces por algunos candidatos y quiqueños